Bienvenidos a esta lectura ante el busto de Don Betancos Palacio de este año 2011. Ya es una tradición estar aquí delante de este busto en las inmediaciones de la plaza que a él le gustaba visitar para recordar a su padre y sobre todo en las inmediaciones de los días en los que desgraciadamente falleció. Quisiera recordar hoy aquí a la presidenta de la Fundación, como hemos hecho en todos los actos de la Semana Cultural o de la Quincena Cultural de la Fundación Don Betancos, a Amalia Migue, la viuda de Don Betancos, que se encuentra, según me decía Mari Carmen, bastante mal en estos momentos, en una situación crítica y en una situación bastante difícil para su vida, para la Fundación y para el recuerdo de Odón. Creo que el día de hoy, el acto de hoy, las lecturas de hoy deberíamos de mantenerla en el pensamiento y sobre todo, además de dedicársela a Odón por el aniversario de su muerte, también dedicársela a Amalia para desear, entre todos, la mejoría en su salud. Todos conocemos que la Fundación, todos los miembros de la Fundación, están ahora mismo con la mente puesta en Mazagón, que es donde está ahora mismo Amalia y por ello, todos los que lean, leamos, intervengamos en este acto, creo que nuestras palabras deben de ser de aliento y dirigidas hacia esa curación, esa perspectiva positiva de la salud de Amalia. Yo no voy a extenderme mucho, quiero que hoy sea un día de alegría, de poesía y sobre todo, de pensamiento para Odón y su mujer. Pero antes de terminar, sí quiero agradecerle la presencia y la actuación a Enrique Linares Labrador, por ende, hijo del amigo Enrique Linares, que está ahí con nosotros también, que interpreta la pieza titulada El primer amor. Ya hemos tenido oportunidad de escucharlo, hemos tenido oportunidad de deleitarnos con su música. La música del piano siempre es agradable a los oídos, pero también es verdad que la música o tocar el piano es una situación muy difícil, es un elemento, es un instrumento muy difícil de tocar y por ende, yo pido a todos que estemos lo más atentos posible, sobre todo para aleitarnos y para que Enrique Linares esté lo suficientemente concentrado en su trabajo y en hacérnoslo pasar convenientemente. No me extiendo más y por tanto damos comienzo a este acto, no sin antes agradecerle la presencia a todos vosotros y a todos los que nos están viendo por la televisión y nos escucharán por la radio. Así que bienvenido y buenas tardes. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Don Betanzo era algo más que un literato, o Don Betanzo era una gran persona, de la que debemos de sentirnos orgullosos, como rocianeros y como seres humanos. Así que os doy las gracias por toda la contribución, por todas las colaboraciones, porque todo se hace posible gracias a un gran equipo y a la asistencia de la gente de su pueblo y de mucha gente de fuera. Y bueno, de parte de la presidenta, que la tenemos de recuerdo, daros las gracias a todo el mundo. Y la inauguramos la lectura con Enrique Linares y su esposa, María del Carmen Labrador, que harán un manifiesto propio. Muchísimas gracias. Sufrir, soñar, soñar, respirar. El frío que se hierve en la pared de agua, con la voz, en el oído, en el dejo claro, en el frío. Su trascendencia de vida. Creo en la humanidad y en su misión divina. Creo que estamos en la vida para cumplir un cometido concreto y humanitario. Creo que creo en la espiritualidad. Todo medido en sus ojos. Todo cuadrado en las sienes. Todo pulido en el monte. Todo legislado en el espíritu. Todo certificado. Debemos ser uno para el otro, demostrando sinceridad. Desde su fundación, tengo publicado sus ojos de lujo. Es para mí la gran presentación. Y me encontrarás siempre. Búscame con el alma, que no tiene fuego. Búscame con los ojos abiertos y la palabra medida. Búscame en la era astral femenizada. Tú eres el joven y ya lo estoy. Todo era así. El aire, la luz. Respondo en lágrimas. Son colores amargos que llevan penas o en el negro. Y cuando murió Juan. Se ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha seguido. Son colores amargos que llevan a la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Son colores amargos que llevan a la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Son colores amargos que llevan a la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha quedado solo con la luz del sol. Y solo ha Nota de la aurora, con una y sal. Rosillo, una bondad de la sociedad y de la pobreza del mundo. Unas del pueblo, una casa de ramos y de soledad. Niñas con padres, pilares como la ser, Juan Ameno, a él, a Luisillo. El niño de ramos y de perros empinados. 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 El hijo Luisillo, que la hija de un rico suave, que le llevó a sus ojos de la tierra. Luisillo ha puesto la cuerda, y son los perillos la torre, y me ganó. El hijo Luisillo, que la hija de un rico suave, que le llevó a sus ojos de la tierra. Muchas gracias.